Dígame la neta en mi coche, que no siente nada de matar a alguien así como así Digo, no le da miedo irse al infierno El infierno me queda chingada, el infierno es aquí merito Y me cae que esta vida y no chingaderas es el cabrón infierno Vivimos en un mundo más que violento, te matan, te roban en cualquier momento Aquí mamas por lento, la gente lo sabe, cualquiera que trae pistola, la saca y te hace un desmadre No hay perro que me ladre y si ladra lo ignoro, un dicho dice que no todo lo que brilla es oro Por eso al chile nunca de la feria me enamoro, todos en busca de feria y yo ando en busca del tesoro Fuerte como el toro, con todo te arraso, yo no ocupo coro pa' hacerte un hitazo A todo le atoro, guayaste batazo, donde sea que me acomodo soy más letal que un balazo No me importa lo que anden diciendo, no, 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 no me dan de comer Como espuma vamos subiendo, tú como lluvia vas a caer No me importa lo que anden diciendo, no, 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 no me dan de comer Como espuma vamos subiendo, tú como lluvia vas a caer Y dime quién va a poder con este gangster, vas a ver que no vas a poder igualarme Como me late un chingo el after, salimos de noche al tiro, homie, no se alarme Soy ese loco que nació pa' esto, tengo un don como lebro, te lancia esto Escucha el son de esta canción, también el texto, nací pa' ser patrón, no estoy de ella, soy maestro Te soy honesto desde el aredo, está más prendido que un torpedo Ciudad del cerro, ciudad del infierno, donde si la cagas te vas pa' la ver No se perdió lo tierno, se perdió el amor, por tantas personas que se creen mejor Yo digo que chale no merece mi perdón, pero cala quien le cala que yo rico en nuevo león Simón, aunque digas lo que quieras, tú lo inventas, no digas que no Yo soy ese loco en el que la gente no confió Allá afuera está bien gacho, guacha, por donde te metes, homeboy Simón, aunque digas lo que quieras, tú lo inventas, no digas que no Yo soy ese loco en el que la gente no confió Allá afuera está bien gacho, guacha, por donde te metes, homeboy Homeboy Otra vez vengo de regreso, mijo, si tengo feria en Chile no me fijo No te va a salvar ni tu crucifijo, siempre me dicen la que pa' que ya no sea tan canijo Pero soy bien hijo de la madrugada, pa' luego es tarde, no la haga cansada No me gusta el chisme, no pregunte nada, me háblame de business, me importa esa vaina Nuevo León, el reino de León, un charco de guama pa' suelo, pa'l que está en la cana También pa'l que está en el panteón, contra toda la banda que fuma marihuana Yo vivo en el hoy, no pienso el mañana, sepa donde voy Soy el que siempre gana, un churro de moya acompañado de una guama Yo así me siento contento, nunca me importo la fama Yo soy ese loco